Hola, mi nombre es Karen y tengo 23 años. Es el primer seminario que vengo de Mabel. Me encantó, me fascinó completamente y tengo muchísima paz después de todo el día aquí. Me encanta, me encantó. Se lo recomiendo a todo el mundo, especialmente a la gente de mi edad. Y nada, yo he utilizado el Ho'oponopono ya como por un año y medio y me ha funcionado para las relaciones y para manifestar como un trabajo nuevo y eliminar muchas rabias, entonces se lo recomiendo a todo el mundo.